Frase del día 8 de diciembre, Fundación Indra Devi. Hoy la cita la hemos tomado de una de las grandes místicas del siglo XX, Sri Anandamayi Ma. Y la misma dice, Dios es el todo y la parte, el todo y la parte juntos hacen la verdadera perfección. Sri Anandamayi Ma. Dios es el todo y la parte, el todo y la parte juntos hacen la perfección. Sri Anandamayi Ma. Su nombre significa felicidad impregnado de la madre, un nombre dado por sus discípulos en la década del XX, para describir lo que veían como su estado habitual de bien, de la aventuranza divina. Durante su vida, ella trajo a miles de seguidores que la vio no sólo como una maestra y gurú, sino como una manifestación de Dios o Devi. Fundación Indra Devi. Yoga, Arte y Ciencia de Vida. Buenos Aires, Argentina.